Marketing del futuro, el manual que redefine el juego. Sumérgete en 48 tendencias explosivas que delinean el campo de batalla de la nueva economía. Desde la inteligencia artificial hasta el metaverso, descubre cómo conquistar a los consumidores del mañana. Revoluciona tus estrategias y adelántate a tu competencia. Disponible globalmente en Amazon y expertos en marca.com. Hazte con él y lidera la vanguardia del marketing.